Gracias por continuar con nosotros en su noticiero universitario Nuestro Tiempo. Continuamos con las entrevistas en el ámbito deportivo. En esta ocasión se encuentra con nosotros el secretario de Deportes de Tetuán, Alfonso Pérez Isordia. Bienvenido. Gracias. Igualmente se encuentra Octavio Elguezábal Jiménez, él es presidente de la Comisión de Deportes de Espaguán. Gracias, gracias. Bueno, entremos a materia de deportes, acerca del sexto circuito sobre ruedas. ¿Qué me pueden hablar acerca de ello? Bueno, efectivamente tenemos ya la sexta edición. Esto es en conjunto con el sindicato hermano Espaguán, Setuán. Y bueno, es un evento que cada año tiene una competencia en incremento, porque cada año tenemos más niños participando y desde luego más padres de familia están con nosotros. Y bueno, es un evento familiar que afortunadamente se lleva a cabo en el marco del Día del Niño, en el festejo del Niño. Y estaremos presentes este 26 de abril a partir de las 8 de la mañana. Ok, muchas gracias. Año tras año se lleva a cabo este evento. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo o habrá algunos cambios? Todo seguirá de la misma manera. La cuestión es de que los niños y los mismos padres de familia, como lo comentaba Alfonso, que vengan y se diviertan. Trabajadores, docentes, administrativos, este evento es para sus niños, este evento es para ustedes, para que lo disfruten como un domingo familiar. Y la reiteramos la fecha, 26 de abril a partir de las 8 de la mañana. Es la misma dinámica, hay juegos de recreación, hay juegos en lo que hay niños que aprenden a cambiar una llanta de un carro, es una zona de pits, hay papalotes, hay diferente tipo de dinámica en las que los niños se pueden divertir. Y más que nada, primeramente se va a hacer el circuito sobre ruedas, las competencias que vienen manejando desde un año hasta los 12 años, los primeros años de uno a dos años son competencias de una sola vuelta. Los mismos padres participan con los niños, no hay premio en esa categoría, simplemente la satisfacción de los niños de participar en una competencia. Y las demás competencias sí se van a organizar para que se van a entregar premios y bueno, vengan y disfruten, es su día, es el día para los niños. ¿Qué tal ha sido la organización de este evento? ¿Van al 100%? ¿Les faltan algunas cosas? ¿Qué cosas les gustaría modificar o cambiar para darle satisfacción a todos los universitarios? En la cuestión que es básicamente la logística del evento, nosotros lo tenemos, tanto el presidente de la Comisión de Deportes de Espaguán como otro servidor, hemos tenido reuniones previas a todo esto para llevar a cabo el evento al 100%, la logística ya la tenemos preparada, nos gustaría la mayor participación todavía de los hijos de trabajadores porque no hay pretextos para no estar un domingo con los niños porque es un domingo que de azueto no tenemos nada que hacer y esa es la intención, de que asistan más niños para que se den cuenta que es un evento para ellos, es un evento magno porque se requiere de los niños para llevarlo a cabo con todo un éxito. Y en cuestión de qué cambiarle, pues yo siento que no cambiaremos nada porque a pesar de los años que han pasado, hemos incrementado actividades a realizar de destreza, como decía aquí el presidente, deportivas, destrezas, habilidades, es una gama de actividades que tienen los niños para poder participar, entonces la finalidad y la intención es seguir con este proyecto, seguir trabajándolo y desde luego que siga siendo un éxito para los niños, que es lo importante. Así es, eso es lo importante dentro de la institución. ¿Cuáles serían las expectativas que desean ustedes en este evento? Que se diviertan, que vengan los niños, los mismos padres se diviertan. Nosotros estamos esperando alrededor de 1.500 niños, el año pasado fueron alrededor de 1.200. Lo que comentaban también es que por eso se hizo el domingo, que no haya un pretexto para poder decir vamos a divertirnos, vamos a pasar un rato agradable y eso es lo que esperamos. Y más que nada la satisfacción que nosotros nos podemos llevar como organizadores es la sonrisa de los niños, la sonrisa de los mismos padres de familia que salgan con esa satisfacción de decir qué gran evento, ese evento fue preparado para mi familia, para mi hijo, para... Vaya, como es más que nada preparado para el trabajador universitario, hablamos de docentes administrativos, nosotros somos trabajadores todos y bueno, más que nada es la expectativa, la gran satisfacción que podamos tener nosotros, de darles a los universitarios esa satisfacción de estar en un rato agradable con su familia. La convivencia sobre todo. La convivencia familiar. Y nosotros como universitarios agradecerles el tiempo que dedican para hacer este evento para todos los padres de familia que tienen ya sus niños y pueden convivir con ellos. Sí, es una convivencia y también manifestarte que tendremos en el área de las actividades, tenemos áreas de comidas, áreas de hidratación, o sea, no hay el pretexto para decir no tengo... No puedo ir. No puedo. Ahí vamos a tener de todo, vamos a tener para que desayunen, para que coman, va a haber gente trabajando en eso que ya están designados, va a haber tres restaurantes que vamos a poner adentro para que puedan los niños, si tienen hambre, ir, comer, el padre de la familia llevarlo. O sea, una mañana agradable, bonita y todos contentos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la participación y por darles la información a todos los universitarios, así como al público en general que ve esta información. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, vamos a un corte universitario y regresamos. Gracias. Gracias.